Apostando por lo nuestro Con Julio Vergaraita La zona con producción espacírica Está presentando Habló Randra Colquina Purita guaita Clave la guaita Por tu aroma te quiero más Así lo mismo Randra Colquino Por tus acciones te quiero más Por tus acciones te quiero más Aquel carrito del presidente Demora mucho para correr Luzuría guino, pisco, caminos Demora mucho para querer Demora mucho para querer Bellas flores fraganciosas Fuente de inspiración en esta canción Así como tú Hilda Ramírez Lavado Bella flor Randra Colquina Pomba, bambino, ay, si guacino Son mis amores de la ayer Pisco, bambino, luzuría guino Ha cautivado, ha cautivado Ha cautivado mi corazón Pomba, bambino, ay, si guacino Son mis amores de la ayer Pisco, bambino, luzuría guino Ha cautivado mi corazón Ha cautivado mi corazón La flor de la rima, rima, es una bonita flor En canto de los varones cuando saben apreciar La flor de la rima, rima, es una bonita flor En canto de los varones cuando saben apreciar Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Vamos bailando Con el conjunto musical Los Hijos de Vilcabamba Y las canciones de Hilda Ramírez Lavado Otra vez Así como te gusta Con ganas, con ganas Dale, dale, ay, ay, así, así